Dos titares en el tiempo, la historia lo quiso así. La historia se detiene en momentos que por su coincidencia histórica nos hace adentrarnos en ella y en sus profundas meditaciones. 14 de junio de 1845, en la calle Providencia, número 16, Los Hoyos, Santiago de Cuba, nace quien al crecer como un roble se convertiría en el general Antonio, el lugarteniente general, Antonio de la Caridad Maceo Grajales, el titán de bronce. En Argentina, también un 14 de junio, pero de 1928, nace Ernesto Guevara de la Serna, quien se desarrolla y a la postre adquiere una formación humanista, revolucionaria y antiimperialista que más tarde sería conocido como el Che, el comandante, el guerrillero heroico. Dos titanes en el tiempo La patria lloraba lágrimas de sangre al ver a sus hijos bajo el yugo colonial español. El sol brilló más que nunca, los machetes cantaron himnos de rebeldía aquel 14 de junio del año 1845. Nació el general Antonio. Transcurre el tiempo y la manigua redentora lo esperaba satisfecha. La esperanza de la libertad había llegado. Dos décadas y tres años más tarde, las manos fuertes y campesinas abrazaban el mango del machete criollo y se escuchaba su voz enérgica y viril, ¡Viva Cuba Libre al machete cubanos! Las filas enemigas temblaron a su paso y decían, ¡Miren, ahí va, es el general Antonio! Así vinieron las batallas Etiarriba, Mayarí, Las Guásimas, Maltiempo, el Cristo, el Cobre, Sabanilla, Guantánamo, Arroyito, el Oasis, Jamaica, el Zarzal, el cruce de la trocha de Júcaro a Morón, la viril protesta de Paraguá que salvó la dignidad de los cubanos, la invasión de oriente a occidente. El enemigo tembló a su paso y supo reconocer su hombradía en cada combate. Las 26 cicatrices en su cuerpo, las más de 880 acciones combativas efectuadas en la contienda, hablan por sí solas de su bravura y coraje. Fue su caída un 7 de diciembre de 1896. Allá en Punta Brava, la patria se llenó de luto y dolor y despidió a su héroe lleno de gloria que, entre otras frases, había dicho, la patria ante todo. Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo abnegado en sangre, si no perece en la lucha. Sobre el general Antonio, expresó el apóstol, Maceo tiene tanta fuerza en el brazo como en su mente. También, un 14 de junio, pero de 1928, en un lejano pueblo de Suramérica, nace Ernesto Guevara de la Serna, con los mismos ideales de rebeldía, patriotismo, libertad e internacionalismo, que son los que lo hacen incorporarse a los expedicionarios del Yate Granma y formar parte del naciente Movimiento Revolucionario 26 de Julio y luego del glorioso ejército rebelde y continuar la ruta trazada por el general Antonio, Simón Bolívar, Sucre y Martín. El médico guerrillero, por su bravura, coraje y participación en combates, es el primer guerrillero ascendido al grado de comandante y jefe de la columna 8 Ciro Redondo en la Sierra Maestra. Triunfa la revolución el primero de enero de 1959. El Che ocupa la cabaña y así, como fruto de esa inteligencia vigorosa y profunda que lo caracterizó, nos dejó infinidad de recuerdos, infinidad de relatos, que sin su trabajo, sin sus esfuerzos, tal vez se olvidarían para siempre. Trabajador infatigable, en los años que estuvo al servicio de nuestra patria, no conoció un solo día de descanso. Fueron muchas las responsabilidades que se le asignaron, presidente del Banco Nacional, director de la Junta de Planificación, ministro de Industria, comandante de regiones militares, jefe de delegaciones de tipo político, económico o de tipo fraternal. En la ONU, en diciembre de 1964, el Che expresó, he nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie, soy cubano y también soy argentino. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica como el que más, y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar la vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Cae en Bolivia, el 8 de octubre de 1967, el Che, el comandante de la Sierra Maestra, el doctor Ernesto Guevara de la Serna, el guerrillero heroico. Adelante, 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 que me voy a caerilla, que me llevo adelante, en marcha, vas haciendo la paz con la guerra, con las almas de la libertad. Recordar al titán de bronce es navegar por la historia, es meternos en la memoria de aquel hombre guerrillero que se entregó por entero a la lucha libertaria. Treinta años batalló, muchos combates libró, y ocupó lugar simero, y el enemigo tembló. A su paso arrollador, España reconoció su bravura y su coraje. En el campo de batalla, su machete como espada en el espacio brilló, y a lo más alto subió, como si fuera un lucero que del infinito llegó, para indicarnos el camino, para indicarnos el sendero. Baragüá lo consagró como un patriota inmortal, y en medio de tantas virtudes, nuestro apóstol así exclamó. Maceo tiene tanta fuerza en su brazo, como en su mente. La patria ante todo. El que intente apoderarse de Cuba, solo recogerá el polvo de su suelo abnegado en sangre, si no perece en la lucha. Antonio de la Caridad Maceo Grajares, el titán de bronce. Trueno que va sobre el titán, empina bien la claridad. Tembló la América, se sacudió el mundo, la noticia corrió de pueblo en pueblo. Un silencio sacrosanto embargó los corazones, pero de los ojos no brotaron lágrimas, pues si lo hubiesen hecho, habrían derramado sangre. A los hombres formados por esta estirpe, no se les despide con llanto, porque los hombres de esta conciencia nunca mueren. Sus enemigos podrán arrancarle su preciosa vida, pero con su obra, jamás. Tembló la América, se sacudió el mundo, se reanimó la antorcha prendida por Bolívar, Sucre, San Martín, Juárez, Céspedes, Gómez, Maceo, Martí y cuantos patriotas más. La revolución está ahí, donde quiera que haya un hombre digno que se sienta con derecho a defenderla. Por eso, tú no te has ido, tú estás aquí, junto a nosotros, en las escuelas, en las industrias, en toda obra revolucionaria. Tus enemigos te asesinaron y así creyeron que te acabaron. Se equivocaron, pues te sembraron en la conciencia de cada hombre, justo y capaz de seguir tu ejemplo. Hasta siempre, comandante. Hasta la victoria siempre. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Dos épocas, dos hombres, Antonio, Ernesto, un mismo ideal. Así lo quiso la historia. Dos titanes en el tiempo. Idea original y guión, del licenciado Leonel Bosch Ramírez. Grabación y montaje, Michael Rojas Pimienta. Dirección, Glenis Bauta. Narrándole, Raudelis Martínez. Escríbete al canal. Pa carts sirva. Raudelis Martínez. Raudelis Martínez. Manuel es perspectives. La verdad es como nuevo. Raudelis Martínez. Raudelis Martínez. Raudelis Martínez. La verdad es comoante care når espera Race vies que le busto. Raúle, cuesta lasuppie LaаньшеDIienia deار. tranquilo en nuestro Men 1- phosphate hate CHCOM scheduled. Raudelis Martínez. Raúlen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.